El as de la salsa Que bien te ves Es evidente que la vida te sonríe Bate la mano con la suerte a tu favor Has alcanzado los sueños que ambicionaste Todo sin mí hoy para ti es mucho mejor Tiene en tus ojos la mirada triunfadora Del que en un juego ha destruido al perdedor Te felicito y reconozco días ganados Sin darte cuenta que perdiste lo mejor Mi amor, todo mi amor Amor de pobre que nada te puedo dar Mi amor, mi pobre amor Riqueza inmensa que el dinero no puede comprar Mi amor, te digo que mi pobre amor Riqueza inmensa que el dinero no puede comprar Hoy cual modelo de portada de revista Vas provocando admiración en los demás Con tu elegancia de mujer tan distinguida Resulta caro con placer y humanidad Mi amor, mi pobre amor Mi amor, mi pobre amor No tuvo el lujo necesario para conquistar Tu amor sin calidad Ya no quiero, me parece corriente y vulgar Mi amor, mi pobre amor Mi amor, mi pobre amor El as de las alas Con tu dinero ni el de nadie lo puedes comprar Con tu elegancia de mujer tan distinguida Ha resultado lo contrario El amor que se tendina Mi amor, mi pobre amor Mi amor, mi pobre amor Con tu dinero ni el de nadie lo puedes comprar En la vida el amor es que nunca Que si que hay que olvidarse de ellos Porque son corriente y son vulgar Lo digo yo El as de la salsa Que si que hay que olvidarse de ellos 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 Tanto tiempo disfrutando de este amor y de repente Me di de cuenta que no vale la pena mamá Mi pobre amor, mi pobre amor Con tu dinero ni el de nadie lo puedes comprar No, 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 que no, que no Con el dinero que tú vendas mamá Mi amor no lo vas a comprar jamás Que las de la salsa No, 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 no Gracias por ver el video.